Un incendio se reportó esta mañana en un domicilio de la colonia Riberas de Sacramento, donde se consumió una lavadora y varios juguetes generando movilización de bomberos. El hecho se reportó en las calles Río Landro, marcado con el numeral 1017, donde un flamazo en una manguera del boiler ocasionó daños a una lavadora y varios juguetes que se encontraban en el traspatio. El fuego fue controlado por vecinos, en tanto los bomberos realizaron una inspección para evitar algún incidente mayor. Asimismo, al lugar arribaron agentes estatales y municipales para levantar el reporte correspondiente, informó El Diario.